La puesta en escena protagonizada por Itati Cantoral y Demián Alcázar se presentó en el Teatro Nasas en dos funciones abarrotadas. Platicamos brevemente con ellos al salir del teatro. Ambos actores dijeron sentirse muy contentos en Torreón ya que cuentan con entrañables amigos. Al preguntarle a Itati cómo le hace para realizar ese difícil papel y salir tan tranquila, nos dijo que su combustible principal es el amor a su profesión. Mientras que Demián Alcázar dijo ser una persona que sabe distinguir perfecto la ficción de la realidad y dijo que en tres meses inicia a rodar película y que será una gran sorpresa. Pero platiquemos de la obra. Esta obra, autoría de Stephen King, que narra el caso de Paul Sheldon, interpretado por Alcázar, un afamado escritor de novelas románticas que cansado de su personaje Misery, su mayor éxito, decide ponerle fin. Sheldon publica la novela para seguir escribiendo otro proyecto titulado Autos Veloces. Una tarde después de beber alcohol, sufre un accidente automovilístico a causa de una tormenta de nieve que cayó sobre la carretera. La enfermera Annie Wilkes, a quien da vida Itati Cantoral, es quien lo rescata y además le proporciona los cuidados que necesita. Sin embargo, Annie terminará por secuestrarlo para que vuelva a dar vida a Misery, cueste lo que cueste. Sin lugar a dudas, una obra que muestra la gran calidad actoral de ambos actores, pues además de ser únicos en escena, son papeles muy complicados, pero interpretados a la perfección, sin exageraciones y con el exacto ingrediente para mantenerte al filo de la butaca durante toda su duración. ¡Bueno, Anadol! ¿Dónde eres? Las 5 y media. ¡Díííííííííí! No, ni nada. Sí, ya sé que es temprano, pero... ¿Qué está bien? ¡Está bien, Anadol! Para encarnar a la enfermera, Itatí no solo se memorizó y comprendió sus líneas, sino que también se dio a la tarea de conocer y tratar pacientes con problemas psiquiátricos como los de su personaje. Sin lugar a dudas, Misery abre la brecha del teatro de este 2012, que pinta para ser maravilloso en cuanto a la llegada de grandes obras durante todos los meses que le restan en nuestra comarca lagunera. ¡Hoy! ¡Encontré tu papel! Ahora sí, ¿eh? Espero que le agradezca todo lo que pasé hasta el libro. ¡Nancy se quecha de su mamá! ¡No me sorprende, ¿eh? Tampoco esperame encontrarla. ¡Pero brillas en la iglesia! ¿Qué hiciste? Está sufriendo. Con raza y más, Gaby Ovalle. ¡Gracias!